... Nos metemos en esta parte de la charla con Alejandro Para repasar esos aspectos que no son a nosotros muy alejados De la vida cotidiana Bueno, cuánto gana un diputado Cómo se maneja en este nivel casi dionisíaco de gastos Que es tan enervante Cuando vos hablabas del Castro Rendón Y hace unos días nos contactaron unos chicos Que prepararon un documental desde Plotier sobre la salud pública Y se meten dentro del Castro Rendón en lugares de como mínimo humedad O sea, el nivel de violencia contra los cuerpos de los trabajadores Contra la población trabajadora enferma Y la simbología del hospital cayéndose a pedazos Y en el medio de eso uno se entera de nada De cómo está preparada toda esa maquinaria para lograr Creo yo, vos corregime Que cualquiera que entre le cambie de tal manera la vida Que se olvida porque está ahí Es como una especie de lugar en el cual permanece completamente alejado De lo que pasa en la calle O en estos lugares así donde hay tanta necesidad Que cada vez Neuquén se empieza a ver esta polarización Sí, la legislatura es una máquina enorme de cooptación Y tenés que dar una pelea En mi lugar es mucho más sencillo Porque yo paso, por ejemplo, todos los días por la fábrica Antes de entrar a la legislatura Y cuando salgo de la legislatura Vuelvo a pasar por la fábrica y hago este trabajo Que es tratar de recorrer los distintos lugares de trabajo Ir conociendo las distintas problemáticas Entonces uno tiene un grado de independencia muy importante Y aparte yo tengo que rendir cuenta Ante la asamblea de los compañeros y compañeras ceramistas Ante la reunión de comisión directiva Ante los distintos sectores que componemos el frente Entonces en mi caso no es difícil, digamos Pero sí, eso uno lo ve, lo siente Se puede notar de manera muy clara, digamos Cómo es la cooptación Porque es una isla, digamos Muchas veces la legislatura Con muchísimos beneficios Que no solamente es el tema de altos salarios Sino que el edificio en sí, digamos Al tener tanto espacio Y uno cuando recorre el hospital Y a mí me tocó, porque eso te golpea de cerca Recorre el hospital Y uno que es de contextura ancha también Te tenés que ir haciendo lugar Porque está saturado Ya no se puede Uno habla de Castro Rendón, ¿no? Me imagino Pero el resto del hospital también Porque tuve la oportunidad Invitado por los trabajadores Y trabajadoras del Hospital Centenario Que es un hospital nuevo Que tiene hace 7 años que se inauguró Y sin embargo también las mismas problemáticas Las mismas problemáticas Entonces no pasa así Porque si es viejo Porque si es nuevo Es porque se está teniendo una política Digamos De justamente por ahí beneficiar más A los sectores privados Y el público Dejarlo así en esas condiciones Pero a lo que iba Es esto, ¿no? De que la Casa de las Leyes Es un edificio enorme Amplio Con muchísimas comodidades Por ahí uno no lo cuestionaría Que esté así Pero el hospital De mayor complejidad de la provincia O los del interior O los de las otras localidades O las escuelas El otro día estuve en el oeste En la 356 Y funcionan en trailer Es así Es así Y no es solamente La única La única escuela Esto que te decía Los hogares Son casas alquiladas ¿Sí? Entonces quizás Uno no estaría en contra De que en la legislatura Haya toda esa comodidad Pero si lo otro Estuviera en condiciones Pero sin embargo Es la contracara ¿Entendés? Entonces Eso me parece Que está bueno Que lo saquemos a la luz ¿Cuánto gana un diputado? Digamos Si hoy entra alguien A trabajar así Un número estimativo Y el diputado Por sí solo Gana 30 mil pesos Anda rondando ese valor ¿Más los gastos así? No, en general Digamos Tiene una dieta De 20 mil 21 mil pesos Después 7 mil 8 mil pesos De gasto de representación Mil pesos En combustible Bueno Los viáticos Que Estamos hablando De entre 500 Y 600 pesos Por día Cuando salís Al interior de la provincia O al interior Del país Es más Cuando salís Del país O sea Tenés todo cubierto ¿Sí? Así que si vos sumás Todos los beneficios Que tienes Son 30 mil pesos Por eso Todos quieren renovar Todo el tiempo Se ve esa maquinaria También De que no cambian Demasiado las caras En el escenario político Sí Y bueno Y nosotros Con respecto a eso Estamos en contra En mi caso Nosotros Yo cobro lo mismo Que cobra cualquier Compañero ceramista En la fábrica ¿Sí? Eso lo discutimos Antes de asumir Y una vez que asumimos Lo estamos manteniendo Y lo vamos a seguir manteniendo Y algunos dicen Bueno Y no te creen Le digo Bueno Pero eso está A disposición Es de público Conocimiento Y está a disposición Porque yo Cobro lo mismo Que cobran Mis compañeros En la fábrica Y el resto del dinero Va todo donado A fondo de huelga Para ayudar a otras luchas ¿Sí? Es todo transparente Porque llega la nota de pedido Si se hace el aporte Queda el comprobante Queda el número de teléfono A la persona Si alguien tiene alguna duda Por ejemplo Un detalle Como para Para entender Cómo actúa El fondo de huelga Y por ejemplo Cuando estuvieron Los compañeros del casino En conflicto Que todavía siguen en conflicto Nos pidieron un aporte Para sacar una solicitada Y bueno Se hace un aporte De tantos pesos Y queda la nota de pedido Con la nota de entrega ¿Sí? Entonces yo rindo Mi recibo de sueldo ¿Sí? Con lo que cobro en la fábrica ¿Sí? Y se hace la deducción Y todo el resto Va a fondo de huelga Que centralmente Se ayuda A otros sectores Que están luchando Y también Por ahí Algunas cuestiones sociales Que tienen que ver Con alguna familia Que tiene algún Algún familiar enfermo Y necesita alguna cuestión Claro Pero bueno Imaginate que esto Cuando se conoció Tenemos mucha Mucha demanda Pero bueno La tranquilidad nuestra Y esto también Uno lo dice Porque imaginate Que si yo viviera Yo lucho Permanentemente Con mis compañeros Con mis compañeras No solamente De ser amiguitas Sino de la clase Trabajadora Para estar mejor Nosotros siempre Queremos tener Un salario digno Un salario Que pueda satisfacer Toda nuestra necesidad Como trabajador Pero yo no podría Vivir con 30 mil pesos Cuando mis compañeros Lo hacen Con muchísimo menos plata Yo como hago ¿Cómo hago para entrar A Sanón Si yo tengo otro Estilo de vida Yo desde ¿Desde qué lugar Voy a hablar De las necesidades Que tiene la clase Trabajadora Si yo viviera De esa manera? Por eso el hecho Que vayas A las sesiones Como un laburante Ceramista ¿Tiene que ver con eso? Porque también Fue criticado eso Si Que se yo Algunos no les gusta Que yo vaya Con esta ropa Pero Imaginate Yo paso todos los días Por la fábrica Y yo Esta es una ropa Muy simbólica Si Porque tiene que ver Con la lucha nuestra Tiene que ver Con nuestra fuente de trabajo Tiene que ver Con que no nos resignamos A que esa fábrica Cuando la quisieron cerrar Se cierre Y esto es una lucha Es una ropa De lucha Y de dignidad Entonces yo La he visto orgulloso Y en todo En todos los lugares Si En la fábrica Y si te voy a la legislatura O en un acto O donde sea Si Pero Lo hacemos Con total confianza Y lo hago convencido Porque también Esto me mantiene Una relación De que yo puedo entrar A cualquier sector De la fábrica O puedo ir A cualquier lugar De trabajo Y no es que La ropa Te puede cambiar Pero en algunos casos Si La burocracia Empieza Con pequeñas cosas Con pequeños beneficios Por ahí La ropa Caros perfumes Autos lujosos Si Otros beneficios Y te empezás a alejar Cuando te venía a acordar Ya no perteneces De donde te iniciaste Te estás buscando La reelección Ya empezás a hablar De otras cosas Tenés otro grupo Amigos Como dice Una propaganda Y bueno Uno quiere mantener Yo tengo una línea Si Uno se puede equivocar En algunas cuestiones Pero yo vengo De la lucha Ceramista Hoy nos toca Ocupar una banca Y tomamos otras luchas Más de conjunto De la clase obrera provincial Y nacional Incluso internacional Es una banca Que hemos conquistado Con la lucha Incluso La gente que apoyó Es porque Hizo su apoyo A un programa Si Entonces Nosotros queremos Se me dispararon Varias preguntas Pero Una era ¿Piensan repetir eso? ¿Pensás que se puede ampliar La banca? Si Están trabajando Para eso Porque como hay un nivel Tan alto De conflictividad En la provincia En los últimos años No sé cuál es La lectura Nosotros lo que estamos Convencidos Es de Que queremos Construir Una fuerte Corriente Militante Y clasista ¿Sí? A nivel nacional A nivel regional Y que tenga conexión A nivel internacional ¿Sí? Basado En el clasismo ¿Sí? Esa es nuestra construcción Nosotros estamos convencidos De que tenemos que Ser Nosotros mismos Los constructores De nuestra propia Herramienta política No luchar Todo el año No luchar Toda la vida Para después Depositar La confianza En el terreno Electoral O en el que sea En otra gente No, la clase Trabajadora Tiene que ser La constructora De su propia Herramienta ¿El eje son las fábricas Recuperadas O es una corriente O es una corriente De trabajo No, es una corriente De trabajadores Es una corriente La fábrica Recuperada Digamos Es un eslabón Más Pero nosotros Nos parece Que es una lucha Del conjunto De la clase De la clase Trabajadora Estatales Compañeros Ceramistas Trabajadores De la UOCRA Ama de casa Organizaciones Sociales En fin Muchísimas Industrias Pero el sujeto Digamos Es el trabajador Es la clase Trabajadora En su conjunto Y sobre todo Esto De que Veamos De que la lucha Sindical Tiene límite Tiene límite Vos podés ser Muy buen luchador Sindical Pero eso tiene un tope Los trabajadores Tenemos que hacer política Es muy importante Entonces En ese sentido Es que nosotros Ese pequeño paso Que hemos dado De conquistar Esta banca No hemos ganado Esa banca Ese lugar Con lucha ¿Sí? Y desde ahí ¿Da para más? ¿Da para que haya En la próxima elección Tres diputados más? Dos diputados más ¿Cómo pensás? Quizá no No se puede medir En si tenés Un diputado más O un diputado menos Yo creo que se va a medir En el nivel de organización Que tengamos Nuestra tendencia Es que hayan Más sindicatos Más comisiones internas Más cuerpos delegados Recuperados De la burocracia ¿Sí? Claro Y sobre todo Con esta orientación Clasista Antiburocrática Independiente ¿Sí? Y que de ahí Trabajemos Y que seamos Los propios trabajadores Lo que Marquemos el paso Digamos Yo creo que Neuquén Se merecía tener Una banca Obrera Y socialista ¿Sí? Es una provincia De muchísima lucha Uno no se quiere Adjudicar la representación Del conjunto De los trabajadores Pero sí Los trabajadores Pueden encontrar En la banca O pueden levantar La voz Lo que no tenemos Voz Hay otros Diputados De extracción Sindical Pero nosotros Nos marcamos Que somos Diferentes A nuestro entender ¿Sí? Nosotros Defendemos Los intereses La clase trabajadora De punta a punta ¿Sí? Y muchas veces Hemos sido minoría Y bueno Ante la lucha Adversa Que eso significa De igual manera Levantamos la voz O sea La correlación De fuerzas No iría Por el hecho De tener más bancas No No, 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 no Yo creo que La relación De fuerza Se va a notar En la cantidad De sindicatos Ojalá hubieran Más sindicatos Recuperados Pero bueno La burocracia Sindical También tiene un peso También tiene un rol Importantísimo Y tiene recursos Entonces Quizás si me da A elegir Más que hayan Más diputados Por ahí Uno preferiría Que hayan Más sindicatos Recuperados Y bueno Justamente Para eso Luchamos Pero va de la mano La lucha sindical La lucha Por las reivindicaciones Nuestras como trabajador Pero al mismo tiempo Que despertemos Al terreno político Porque lo que nos pasó En otras oportunidades En otros años En los 70 Una fuerza enorme Tenía la clase trabajadora Pero después A fuerza La canalizaron Otras personas Que nada Tenían que ver Con la clase trabajadora Y la clase trabajadora Fue la que pagó El costo más alto Con miles y miles De compañeros Y compañeras desaparecidos Entonces La clase trabajadora Tiene un potencial enorme Es la que mueve todo Sin la clase trabajadora No se puede hacer Absolutamente nada Entonces ¿Por qué No nos damos Ese debate Esa discusión De que seamos nosotros La clase trabajadora En sí misma La que pueda Construir su propia Herramienta política La situación sería distinta La situación sería distinta Porque nosotros tenemos Otros mecanismos Otros métodos Y yo creo que eso Es importante Es incipiente todavía Lo que estamos haciendo Pero yo creo que Está buena La construcción Que estamos haciendo Y va a dar Bastante de qué hablar Vamos a ir rápidamente A otro corte Y volvemos con más cartago Acá por este canal Para resistir Para enfrentar la dictadura Para salvar compañeros En defensa de la escuela pública En contra de la impunidad Aten